Hoy le traemos otra denuncia de las casas de la cúpula militar del régimen. Hoy le vamos a hablar de la mansión del general Samuel Carlos Rodiles Plana. A sólo cuatro casas de la casa de general Ulises Rosales, sí, en 34 esquina 49A, reparto coli. Ahí la van a ver, ahí tienen las casitas en las que viven estos humildes generales. Aquí están viendo todo el frente de la casa, esta es la parte de adelante. Mira qué bien ellos camuflajean su delito, sí. Porque es un delito vivir así cuando hay tanta gente que se le está cayendo el techo arriba. Una buena casa, de dos plantas, que no hay problema, no hay problema con que una persona viva bien, pero que viva bien con su trabajo y mucho más si tu responsabilidad es que los demás también tengan casa. Pero ahora miren la parte de atrás, sí, porque la casa traspasa la cuadra y tiene entrada por delante, que ustedes lo vieron, tiene entrada por detrás también, mirenlo ahí, miren, en la casa como que también por detrás, muy uniforme el camuflaje, vegetación, muros, para que no se vea. Está artillado, está artillado, está artillado general. General sabe que lo que está haciendo está mal, por eso es que se esconden detrás de toda esa vegetación. Porque saben que vivir así es un lujo y más cuando lo que él hace en planificación física de la vivienda es ver cómo los demás no tienen casa. El tema con el general Rodiles Plana es que es el jefe general de planificación física de la vivienda nacional. Él, él es el jefe de planificación física. ¿Qué significa? Que es el hombre que decide a quién le da y a quién le quita las casas. Así que él tiene que ver con toda esa repartición. Claro, y es que reparte y reparte, ¿se queda con qué? Con la mejor parte. Ahí tienen la doble moral de todos estos generales, la gente cayéndose en los techos. Mira, eso fue todo lo que se desplomó. Todo el peso de la escalera cayó y nos dejó aquí atrapados en un abismo porque eso era un precipicio. Ahí no había nada. Eso aquí se cae a diario. Esos trozos se caen a diario. Eso fue ahí. Sin mantenimiento, ¿no? Las escaleras estas que pusieron de una manera provisional se ha convertido en el único acceso que tenemos por dos años ya. Ya esto está superpartido. ¿Dos años? César te está jugando la vida todos los días. No vienen despacio porque tengo miedo. La gente viviendo en la calle. La familia Leyva de Oguín, que no tiene casa, durmiendo en un portal. Y resulta que estos generales mandan en la planificación física y no son capaces de resolver esos problemas. Esa es la revolución que tú querías, Nini. La revolución que le quita al que no tiene para darle más al que más tiene, a estos generales. Así que general, no se sigan repartiendo aquello. A ustedes les queda poco. Y todo el que lo tuvo mal, se lo vamos a quitar.